Bueno gente, seguimos con la guía viendo que el glifo que fui a buscar no estaba, fui a Florencia y acá, acá, acá hay un glifo, lo voy a buscar y esto de la búsqueda del glifo me está hartando un poco porque la estoy cagando y voy a tener que recorrer todos los glifos de nuevo para ver cuál es el que me falta, cada vez más duro que mierda. Solo que un poco más. LOL SINAPSI MEDICORCHIVO Acceso de negocio GENESIS GENESIS Bueno, este dicen que es el más difícil de todo. Ay, a ver el 6. 3, 1, 1, sí. Este son las, todas las copas con esto. Y este son las 3 flechas. La organización quería los fragmentos. Habían saboreado su poder, pero ¿en qué conocían esos fragmentos? ¿Por qué funcionaban? Como si nuestras mentes estuvieran fabricadas para obedecerlos. Le voy a leer. Asunto 1, enero de 2012. La comunidad científica está en ascoa por los resultados de un nuevo estudio neurológico publicado hoy. Lo que de por sí parecía una gran noticia que los doctores y el Dr. Wu Traunero han descubierto un nuevo neurotransmisor. No es más que la punta del Eisenberg. Citando al Dr. Wu, Con un prototipo de aparato de resonancia magnética dinámica, hemos examinado los contenidos de una neurona dentro de un tejido vivo y hemos hallado una sustancia que parece ser un neurotransmisor desconocido. Lo asombroso es esto. Verificar nuestro hallazgo. Hemos sometido a la neurona a todo tipo de estímulos, pero no ha liberado el transmisor. Así que hemos descubierto un mecanismo entero. Vesículas rellenas de un neurotransmisor aletargado con sus correspondientes canales iónicos. Todo ello sin propósito aparente. Extrañado de la selección natural, cree un neurotransmisor innecesario. Wu y Traunero han buscado un predecesor en otras especies. Pero sin éxito. Traunero ha declarado a la prensa. No sabemos para qué sirve, pero... Evolucionó... Evolucionó ya en los humanos. LOL. Tengo que buscar estas cosas, pero... Esto es como neurotransmisor. Bien. Ya está. Glifo 18 completado. Bien. A ver... Nos quedan dos glifos, supuestamente. El que me falta acá en Florencia. Ahí estarán que los marco. Esto que ya los encontré. Está... Lo otro me dice que está acá mismo. A ver, esperen. Eh... Voy a cortar. Bueno, ahí vine. Si el glifo está acá. ¿Dónde? Esperen que doy vuelta la hoja. No me gusta estas partes de búsqueda, pero las voy a escurar igual. Bueno, voy a cortar hasta llegar. Sí, corto de nuevo. Bien, seguimos. El fin. Ah, y lo puse antes de que mostrara la ubicación. Bueno, la muestro cuando termine el glifo. Sucede. El fin. Casi el fin. Casi el fin. En el pasado, los fragmentos fueron parte de un todo. Lo le corto de nuevo. Ah, y esto. Ah, bueno. Este glifo hay que... Uy, qué puta. Uy, qué linda escena de... Bueno. Hay que poner todo donde aparezca un sol. Acá no hay ningún sol. Hay que poner los cuadros donde aparezca un sol. Yo no puse el nombre de los cuadros. Simplemente escribí sol. No, está mal. Puta, eso es lo malo de hacerlos. No, también está mal. También está mal. Ahí está. Bien. No sé dónde está el sol ahí, pero... Bueno. Tal vez un día caiga del cielo un contenedor de cenizas que abrazará... Ay, mis ojos. Que abrazará la tierra y hará hervir los océanos. Hopi. Ah, eso no es lo último. ¿Qué es eso? LOL. La tierra. Bueno, ya desbloquemos el... 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 El glifo 19. Que es el anteúltimo glifo. Ya tenemos casi todos los glifos, solamente nos... Ah, miren. El anteúltimo glifo justo tiene que estar en mi ciudad. Jejejeje. A ver. Marco este. Este ya está marcado. Bien. El glifo que me falta tiene que estar en Venecia. Si o si tiene que estar en Venecia o puede estar en... 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 En la Toscana, pero no creo. Bueno. Voy a... Ah, la ubicación del glifo es acá. Puta madre. No. No, no. Salir, salir. Salir, 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 salir. La ubicación del... Puta, no. Salir, salir, salir. Ya lo hice antes. Mapa. Acá está la ubicación. Bueno. Voy a cortarla hasta llegar al glifo. No sé dónde esté, pero cuando lo encuentre voy a reanudar. Corto. Bueno, gente. Seguimos después de... A ver. Esperen que miró el reloj. Una hora y 20 minutos buscando un glifo. Dejé como 30 minutos de buscar porque no encontraba nada. Encontré nuevas formas de búsqueda que antes no sabía. Un montón de weas para saber que el glifo estaba acá. Si. El glifo del mono que había venido a buscar antes que... Que dije que ya lo había agarrado. Bueno. No lo había agarrado. Le ve si cuál es el método de búsqueda que utilicé. Primero. Para saber en qué ciudad es donde está el glifo que le falta. Tiene que venir acá. Ahí arriba donde está el ojo dice 7 de 7 y dice los glifos que tienen. Ahora acá en Florencia me dice 4 de 5. Y bueno. Para saber en qué lugar está. Concretamente acá ven que los lugares donde había el glifo están en grise. Y este que está en rojo que es a Lorenzo. Es donde está el glifo que todavía no conseguimos. Que es acá. Es un fail porque el glifo lo había encontrado. Pero no sé qué pasó. No me acuerdo. Así que bueno. Acá vamos con el veinteavo como se diga. Y último glifo. El glifo. El glifo número 20. Solo unos pocos. Nos rodea en señales, pinturas, rostros, documentos. Pero. Pero no la vemos. Porque somos ciegos. A nuestra creación. No. Bueno. Ahora hay que hacer este. Pubble que parece más difícil que la mierda. Es el último glifo. Así que va a ser entendible que sea más difícil que la mierda. Ahí está la capa. Fácticamente ya está. No, no. 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 No concuerda con el centro. Tiene que. Concordar. Tiene que. No. No. bien ay que difícil ay 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 esta es la que me caga esta es la clínica ay a ver esto va a estar difícil ay Ay, qué bronca Ah, ahí está Ah, qué difícil Ha sido escondido, alterado Ay Ay, fuck El amón perdido, a ver No puedo hacerlo Usé Me liberará de la Eterna rueda del tiempo Siento como la vagina Me corta el cuello como la Me he hecho como el agua Tiene mis pulmones Mi sangre es roja Y espesa Es hora de partir Eh, según esto El código es Esperen, seguro esta cosa El código Ahí viene, esperen Bueno, ahí viene a ver, ojo, ojo, un ojo, a ver, ojo, esto supongo que es un ojo, pirámide, pirámide con ojo arriba, o que es esta, porque parece un sol, no, ahí está bien, a ver, Abstergo Corporation, 3 de enero de 1997, escribo en respuesta a su preocupación por la alarma que ha surgido en la prensa y la comunidad científica, el hueco entre los homínidos y la humanidad homo sapiens está a punto de rellenarse con un antepasado de transición, lo que significa que tenemos que actuar, no podemos dejar que la verdad salga a la luz o descubrirá los artefactos, eso provocaría un gran caos, entierre los esqueletos fabricados cerca de la expedición de TimeWide de Etiopía, les daremos su eslabón perdido, el origen de la humanidad, la verdad me pone enfermo, LOL, puedo ver las estrellas, mi mente vuela, Lucy, ya no puedo esperar más, estoy listo para partir, ya me ve levantar el cuchillo, bueno, acá está el último glifo, ah, que fate haber genial... ah, que la verdad no puedo anchorar el cuchillo... ah, no lo sé, clear me pierde pues correcto... ah, lo sé, claro lo sé, claro lo sé mi guapo lo sé mejor, escuchó y clarita lo sé sí que el el cliente y me decía a la comida, me lo hice señora así controlada de la